Muy buenos días, le dice Gabriel Lozano, hoy me encuentro en la Libertadores, más conocido como el malecón, ve como se ve a mi alrededor, que belleza de ardentos, estamos hoy aquí, nos preparamos para caminar, siempre camino una hora, tomamos aire fresco en la mañana, caminamos, y toda la gente sale a caminar, cuatro caras, un deporte, caminar de ambiente, bueno, excelente día, miren, hoy es un inicio de marzo, bueno, gracias a Dios por ese día que nos regaló, por el eclipse que pasó, por el cometa diablo que se encontraba, bueno, en unos países se vio mejor que en otros, en otros lados se suspensión, totalmente oscuridad, bueno, excelente día, gracias Señor, porque nos brindó, nos regaló otro día más, por estar aquí al lado de la naturaleza, estar al lado de los seres queridos, hoy salgo a caminar, a disfrutar aire puro, si se puede llamar, si, aire puro, caminamos, hacemos deporte, esto se hace, como por salir, cambiar de ambiente, salir de las rutinas, yo sé que todas las personas salen en la mañana, hacen un deporte, caminan, se mueven, los que tienen el tiempo dedicadamente para caminar, trotar, estoy aquí, en el malecón de la ciudad, este tránsito, están las cascadas, la gente sale a caminar, como tal, y los otros van al trabajo, regreso a su trabajo, inicio, inicio laboral, hasta las 7, 8 y media, la mañana, todo el mundo ingresa al trabajo, ese es el movimiento que está aquí, si, estamos aquí sentados, estoy en la avenida Libertadores, esto es el malecón, una vida principal, una vida rápida, donde la gente pasa aquí para su trabajo, su trayecto, sus casas, también sale la gente a caminar, a hacer deporte, y entonces le dice Gabriel Lozano TV, hoy le doy gracias a mi Dios, porque estoy vivo, porque nos regaló otros días más, otros días, años, meses, para compartir, hoy queremos compartirnos con la naturaleza, con el medio ambiente, escucharnos los pajaritos, respirar aire puro, así se, yo sé que muchos vehículos pasan en este momento, y de todas maneras, se siente fresco, pues la ciudad es tan menos traficada, como decía la 12, que hay un movimiento más vehicular, pero no, se encuentra tranquilo, un movimiento, un excelente día para todos, y hoy estamos aquí, mañana no sé dónde estaré, vamos a caminar, vamos a hacer deporte, ustedes han mirado los puentes que he pasado, un puente a otro puente, de un barrio a otro barrio, entonces caminando, saquen tiempo de sus casas, saquen tiempo de sus trabajos, hagan una rutina, caminen así sea, 10 minutos, 20 minutos, es muy saludable, porque el cuerpo lo necesita, y respirar, caminar, haces cardio, haces circulación, es muy bueno caminar, entonces los invita, y los invito para que caminen, no importa, háganlo como un ejercicio, háganlo como una rutina, todos los días, de su casa, salga de su casa, caminen una cuadra, dos cuadras, cinco cuadras, o caminen una distancia de un kilómetro, dos kilómetros, es muy bueno para su salud, entonces los invito a caminar, tengan un excelente día, que Dios me los bendiga a todos, para adelante, les dice Gabriel Lozano TV.